Televidentes, bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Moisés Sanjuanelo, estudiante del programa de Economía. Y yo soy Leslie Velázquez, estudiante del programa de Derecho. Y los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. Ya comienza El Campus TV. Gracias por ver el video. Unimagdalena es la universidad de la costa con los mejores resultados en procesos de acreditación y trámites de certificación. La mención fue realizada por el Ministerio de Educación Nacional durante el encuentro adelantado en la Universidad del Atlántico. La Universidad del Magdalena es la institución de educación superior pública de la región Caribe, con los mejores resultados en el proceso de acreditación y trámites de certificación. Así lo hizo saber el Ministerio de Educación Nacional a los delegados de los consejos superiores de las distintas universidades públicas y privadas de la costa norte colombiana. Estuvimos en reunión por organización del Ministerio de Educación y la Universidad del Atlántico, junto con delegados de la Presidencia de la República, estudiantes y Ministerio de Educación, tocando temas muy importantes dentro de las instituciones de educación superior, principalmente de la costa caribe, en donde se analizaron los temas de registro calificado y procesos de acreditación institucional y procesos de acreditación de los programas, donde resaltó la Universidad del Magdalena por ser la institución de la costa caribe, donde cuenta con mayor celeridad en la entrega de los procesos de registro calificado. Actualmente solo están en curso dos y son para posgrados en el área de la salud, que depende de algunos trámites con el Ministerio de Salud y verificación de los lugares donde se realizan las prácticas. Durante la reunión con lugar en la Universidad del Atlántico y convocada por el Ministerio de Educación Nacional, se analizaron los temas de registro calificado, procesos de acreditación institucional y procesos de acreditación de los programas. Con gran satisfacción queremos que la comunidad samaria, magdalenense, sepa que en esa reunión quedamos la Universidad del Magdalena como la universidad con mejores resultados en el proceso de acreditación, en los trámites de certificaciones que tiene el Ministerio. Nos felicitaron, nos dijeron que somos los únicos que estamos al día en todos los procesos y que hemos cumplido con eficiencia en esos trámites que había que hacer. Estamos haciendo las cosas como el Ministerio nos ha indicado y por eso fuimos felicitados. Al espacio asistieron delegados de la Presidencia de la República, estudiantes y los diferentes consejeros de las universidades de la costa norte colombiana. Un grupo de 112 profesionales de Ciencias de la Salud tomaron grado en la Universidad del Magdalena. La ceremonia de titulación se realizó con 99 graduados que asistieron al auditorio y 13 conectados de forma virtual. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena protagonizó la más reciente jornada de graduación que se desarrolló en la Alma Mater, en la que se otorgaron títulos a 112 profesionales. Nos encontramos extremadamente felices por este logro que hemos cumplido. Muy significativa la ceremonia luego de un proceso tan difícil que hemos estado viviendo como fue la pandemia y le damos muchas gracias a la Universidad del Magdalena por habernos permitido tener nuestra ceremonia. Y pues el permitirnos que nuestros padres estuvieran hoy aquí en este día tan especial para nosotros es una sensación que es difícil de describir pero que es simplemente felicidad. Es un momento de mucha alegría, pues estoy recogiendo el fruto de cada esfuerzo que hice durante la carrera, durante la estancia acá en la universidad. Hacer prácticas en medio de la pandemia teniendo siempre ese miedo, el riesgo a contaminarse pero que hoy nuestros estudiantes ya graduados pueden decir lo logramos, logramos aprender a pesar de las dificultades. Con lo que aprendieron son capaces de mejorar en la vida a otros, son capaces de transformarle positivamente la vida a otros, son capaces de marcar la diferencia donde estén trabajando. En la ceremonia que se llevó a cabo en la plazoleta del edificio Mar Caribe se graduaron 33 nuevos enfermeros, 45 odontólogos y 34 psicólogos. Un poco difícil porque uno viene aquí nuevo, no conoce a nadie, entonces amoldarse aquí, buscar con quien reunirse, una nueva familia prácticamente que lo adopta uno aquí, pero muy bien. El simple hecho de salir de casa es el cambio que nuestra vida experimenta, pero lo más importante es que regresamos a casa hoy siendo profesionales. Cabe mencionar que un total de 99 jóvenes asistieron presencialmente al acto bajo los debidos protocolos de bioseguridad, mientras que 13 de ellos lo hicieron de manera remota desde diferentes lugares del país. La Universidad del Magdalena es una institución que diariamente impulsa a miles de jóvenes a cumplir sus sueños y propósitos académicos. Jorge Padilla Torres es uno de ellos a sus 35 años y tras dedicar varios a la labor como vigilante en el campus, hoy es un nuevo profesional de la psicología. Mientras cumplía labores como guardia en una empresa de seguridad privada, Jorge Andrés Padilla Torres decidió abrirse camino a la educación, pasó de registrar nombres y apellidos en el control de seguridad en el edificio administrativo de la institución, a recibir el conocimiento que le permitió obtener el título como profesional en psicología de la Universidad del Magdalena. Estando en el bloque administrativo, me acuerdo que había una reunión ahí, en ese entonces era vicerrector, el doctor Pablo Vera, él tuvo una serie de palabras conmigo, me orientó, me dijo, mi hijo venga, si usted quiere estudiar, hágale esfuerzo, yo también estuve en esa, yo también vendía agua en el rodadero, y pues las palabras de él pues me llegaron muy fuertes a mí, tomé la decisión de inscribirme para hacer parte del programa de psicología. Este joven Samario fue uno de los 112 profesionales graduados en la más reciente ceremonia presencial, logro que atribuye a los sueños de superación y al poder transformador de vidas que ofrece esta casa de estudios superiores. Tuve mucho, mucho apoyo de mi esposa, hubo un momento que yo quería desistir de la carrera, pero ella me decía, mi hijo ven acá, ponle el amor, ponle la dedicación, y este es el resultado de todo este sacrificio. A sus 35 años y con el apoyo de sus padres y esposa, Jorge busca seguir creciendo académicamente, estudiar un posgrado y disponer sus conocimientos para salvaguardar la salud mental de sus futuros pacientes. Esta universidad para mí, como se dice, mi casa, mi segunda casa, aquí pasé muchos momentos agradables y lo logré. Ingresé y miren ahora el resultado del fruto del sacrificio y la perseverancia. Y si por algún momento ustedes deciden estudiar, háganlo, no les den miedo a dar el paso. Con árboles nativos, Unimagdalena se sumó a la Gran Sembratón Nacional. La comunidad universitaria contribuyó a la iniciativa con la siembra en el campus de 100 especies nativas. Los programas de biología, ingeniería agronómica e ingeniería ambiental y sanitaria lideraron la participación de la Alma Mater en la Gran Sembratón Nacional, una iniciativa organizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene como meta plantar 180 millones de árboles hasta el 2022. La idea es que nosotros queremos hacer nuestro aporte en la meta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha establecido para nuestro país de 180 millones de árboles en todo el territorio nacional. Se sembraron aproximadamente 60 ejemplares detrás de la zona de softball, detrás de la zona de softball y 40 plántulas en todo el borde que limita con la troncal del Caribe, es decir, en toda la granja experimental de la Universidad del Magdalena. En la jornada desarrollada en el campus y con la masiva participación de integrantes de la familia universitaria, se logró la siembra de 100 especies nativas en la granja experimental y en la zona posterior de la cancha de softball. Estamos felices como estudiantes de estar compartiendo nuevamente en la universidad, en este día y sobre todo realizando esta actividad como lo es una sembratón. Y pues aquí en nuestra universidad es muy importante porque por un lado hace muy buen fresco y la otra porque ayuda al ambiente de la ciudad. Como tal los estudiantes nos apropiamos de estas actividades no solamente por mostrar la importancia que tiene la naturaleza en nuestra región, sino también la necesidad de conservar estos ecosistemas que están muy fragmentados en esta región. La Universidad del Magdalena es un actor social dentro de Santa Marta y nosotros queremos sembrar prácticamente una conciencia dentro de los ciudadanos. La verdad a mí el medio ambiente es algo que me interesa mucho porque sé que es prácticamente el futuro y cuidar el medio ambiente, plantar árboles, reciclar siempre es el principio o la base para tener un buen camino. Porque sembrar matas y árboles es muy bueno porque da oxígeno. Los ejemplares plantados fueron trébol, ébano y otras pertenecientes a las familias fabáceas y malváceas, que por su naturaleza se adaptan y contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales agrestes del bosque secotropical, el cual es un ecosistema dominante en la región Caribe y emblemático en el campus de esta Casa de Estudios Superiores. Estamos sembrando especies nativas, donde tenemos entre ellos el ébano, tenemos el platinicium, conocido popularmente como trébol. Puedes llegar más o menos a unos 3 o 4 metros. En 5 años ya nosotros tenemos un pequeño bosque juvenil que alcanza a dar una gran sombra para la zona donde se siembra. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos... Continuamos con información sobre el lanzamiento de Psicosalud, una estrategia tecnológica para la salud mental. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Grupos de investigación de la Universidad del Magdalena crearon una estrategia tecnológica denominada Psicosalud La herramienta digital apoyará los procesos de intervención que realiza la Alma Mater en temas de salud mental Nuestra Casa de Estudios Superiores presentó a la comunidad universitaria y general la plataforma Psicosalud Una herramienta digital creada por integrantes de tres grupos de investigación orientada al acompañamiento de procesos relacionados con la salud mental Psicosalud es una plataforma tecnológica que comprende cuatro programas Estás apuntando al abordaje de la salud mental en diferentes colectivos A través del bloque 10 la plataforma va a estar disponible y que valga este espacio para invitar a toda la comunidad universitaria para que conozcan los contenidos, los diferentes programas y retroalimenten todas estas actividades Es una creación realmente en el contexto de la pandemia Iniciamos la virtualización de cada programa y en la medida que se fueron virtualizando se consiguió la idea de unir todos los programas en una sola plataforma con el propósito de que alcanzaran más personas y que finalmente cumplieran la función de la profesión social del conocimiento E igualmente ratifica la función social de la universidad que es no solo impartir y formar profesionales sino que ese conocimiento que se genera al interior de la universidad sirva y sea práctico en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas que puedan acceder a esta información La novedosa plataforma ayuda a fortalecer los programas de intervención que adelanta Unimagdalena apuntando al abordaje de la salud mental desde diferentes colectivos con tres grandes poblaciones, estudiantes, universitarios, migrantes venezolanos y pacientes con diabetes mellitus tipo 2 La plataforma de psicosalud es una estrategia tecnológica para la salud mental pueden ingresar a través de www.psicosalud.unimagdalena.edu.com Se abrió un panorama de posibilidades que no solamente este proyecto sino todos los proyectos que se montaron de forma digital pudiese llegar a más personas y el grupo pudiésemos tener mayor información no solamente del distrito de Santa Marta sino del departamento del Magdalena e incluso por qué no llegar a muchas más personas porque la digitalidad tiene eso como mejora Trabajar dentro de esta plataforma ha sido una experiencia muy constructiva y muy productiva para mí y dentro de este proceso básicamente hemos tenido que contactar a población por medio de teléfono, polla telefónica, una vez realizado todo este proceso hacemos la inscripción dentro del programa y a partir de ahí semanalmente realizamos un seguimiento y poder guiarlos y orientarlos al desarrollo de cada una de estas unidades Los grupos de investigación que lideran esta iniciativa son Psicología de la Salud y Psiquiatría, Ciencias del Cuidado-Enfermería y Currículum y Evaluación Nuestra Casa de Estudios Superiores presentó el programa para formación de líderes y movimientos estudiantiles Este proceso hace parte de las políticas de inclusión promovidas entre la comunidad universitaria La Universidad del Magdalena creó y oficializó un programa institucional que propende por fomentar el liderazgo, la capacidad crítica y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos conformados por estudiantes así como visibilizar sus actividades y generar espacios de diálogo con los órganos de gobierno y administración académica Creo que entre más instituciones reconocidas y más liderazgo se promueva eso hace más sólida la universidad porque es el papel de generar una transformación positiva en el territorio desde los diferentes ámbitos desde quienes defienden los derechos de los animales, desde quienes reivindican el papel de la mujer en la sociedad o quienes reivindican la libertad de ser, crear o sentir o identificarse en una orientación sexual, religiosa es la dinámica que le generen, no sólo a la universidad sino a la ciudad porque esta ciudad necesita más y mejores liderazgos Esta nueva resolución deja como beneficio una organización mucho más clara de todos los estudiantes que desean organizarse al interior de la universidad como líderes comprometidos y para eso como institución vamos a brindar los profesionales y los espacios para capacitarse Este es un programa de apoyo y es básicamente una apuesta de nuestro rector para visibilizar la labor que vienen haciendo haciendo actividades de extensión, académicas y esta resolución, este programa es una respuesta a eso Me parece una muy buena iniciativa, pues esto es bastante inclusivo porque a través del liderazgo pues muchos estudiantes están siendo representados Me parece muy pertinente para lo que va a representar a los estudiantes y a esta labor de tomar liderazgo en frente a todas las situaciones que significan ser parte de una comunidad que es minoría Es un proyecto muy importante, estos espacios que nos brindan para poder fortalecer nuestras habilidades como líderes y poder promoverlos para que también se unan a nosotros y hagan parte de las actividades, trabajos y proyectos que desarrollamos en nuestras asociaciones El lanzamiento se realizó ante 17 asociaciones estudiantiles y 14 movimientos que han sido creados e impulsados por activistas universitarios entre los que se destacan miembros de poblaciones afrodescendientes, indígenas, víctimas, LGTBI y madres cabeza de familia así como líderes de diferentes programas académicos Unimagdalena entregó becas del programa Talento Magdalena a 20 jóvenes de Pueblo Viejo Esta municipalidad ya dispone de la sede digital Bloque 10, inaugurada por la Alma Mater En cumplimiento con acciones estratégicas institucionales, el rector de la Universidad del Magdalena oficializó la entrega de becas de reconocimiento para el programa Talento Magdalena que benefician a 20 bachilleres de diferentes instituciones educativas del municipio de Pueblo Viejo Cuando llegan a la dirección de la universidad había municipios que nunca habían admitido un estudiante a medicina y la tendencia era que en el año 2018 solo 4 jóvenes de Pueblo Viejo llegaron a la universidad hoy hay 27, gracias a la ampliación del CUPOS del programa Talento Magdalena y yo espero que una vez ustedes se gradúen, vuelvan y le devuelvan para que luego muchos jóvenes más como ustedes lleguen a la educación y transformen su vida positivamente Esta alianza que se viene consolidando pues es virtud digamos ya de un trabajo que se ha avanzado con la Alcaldía de Pueblo Viejo en el marco de un programa integrado que denominamos Rejuveneciendo Pueblo Viejo nos va a permitir seguir avanzando para que no solo los jóvenes de Pueblo Viejo ingresen con becas sino que a través de procesos de fortalecimiento de competencias puedan ingresar de forma directa a la universidad Durante la jornada se firmó el convenio entre el municipio, Unimagdalena y la empresa Aire con el fin de promover a través de cursos, talleres y pruebas vocacionales el aprendizaje, competencias, habilidades y aptitudes de los estudiantes de bachillerato de varias instituciones educativas A través del ecosistema digital Bloque 10, el programa de atención psicológica ha dispuesto de un recurso valioso dirigido a los estudiantes de la Universidad del Magdalena y a la población externa que propenden por la salud física y mental de las personas que son beneficiarias de nuestro servicio Es un privilegio ser una beneficiada de este programa, recibir una beca He adquirido muchos conocimientos Una gran oportunidad que nos han brindado, tenemos que aprovecharla pues hay que salir adelante en el municipio Puede uno salir adelante, le agradezco a Talento Magdalena y pues a la universidad por tener este bonito proyecto Los estudiantes de la Alma Mater en Pueblo Viejo ya tienen a su disposición la sede digital Bloque 10 ubicada en la Casa de la Cultura del municipio Hemos llegado al final de El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena No olviden seguirnos en nuestras redes institucionales ArrobaUniMagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!